Total tranquilidad para tratar de dar un buen espectáculo y si empiezan a caer los goles mucho mejor. Ha comenzado entonces el encuentro entre un apasionado grupo cementero. Avanza Barrera, trata de hacer la conducción por la banda, viene y engancha, se quita a Omar Mares, quiso tocarla, dejó en cosas para Castro, le ha pegado desde el fondo a Figueroa, tapa, mira nada más a Salinas, como habilita, llega el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Se cruza, sí! Apareció Chuleta Orozco, vaya asistencia, regalo, infamia de Santos Laguna atrás, la deja un parachuleta y termina definiendo cruzado, lo que al menos más, ¡qué asistencia la de Salinas! La realidad es una pena para Salinas, no se da cuenta en dónde está parado, quien está a su lado, Orozco no es el culpable, hace muy buen control, la deja entrar, luego mete un fierrazo cruzado, esto es lo que le pide a uno a un centro delantero, como sea la jugada, se te planta la pelota dentro del área, con esto es posible, tiene que terminar en gol, y Orozco así lo hace. Gol con empeño, Nacional Monte de Fiedad otorga becas a mil de los mejores estudiantes de México, esta es la generación bicentenario, Warrior a los ocho, ya lo gana la máquina, Salinas, qué feo, se equivocó Salinas. Sí, horrible. Llega entonces amagando torrado, abre la cancha, se prepara Pablo Barrera, Barrera llega con el centro, ¡bravísimo gol! ¡Gol! De Cruz Azul, gol de Chuleta Orozco, camiseta número 27, llegó a los 24, ahí define, Osvaldo se lleva amarilla, hay reclamos, dicen que le pegó con la mano, al final de cuentas no concreta nada, ni el auxiliar González, ni el central Rodríguez. Sí, parece que le quiere rematar de cabeza, alcanza a pegar como que entre el pecho, el antebrazo, aquí lo vemos, hasta me parece que con la caripela alcanza a rematar, Osvaldo va, le dice de todo a González, y luego lo agonesta Marco Rodríguez, muy buen centro de barrera, que remata de forma, champurrado Orozco, es el 2 por 0. Gol con empeño, Nacional Monte de Piedad, apoya a más de 900 mil niños y niñas de escasos recursos, con educación y vivienda, Topieta dicen en la colonia Roma Warrior, por parte de Chuleta, Santos y muchos se desesperaron y criticaron, y abrieron la boca, y el Cruz Azul está cerca de la final, llega Rentería, ¡gol! ¡Gol! De Santos Laguna apareció Rentería, pelota en profundidad, gana la espalda, la recepción le queda ligeramente retrasada, pero la definición es fantástica sobre la marcha, muy complicada la de Rentería, lo mejorcito que ha hecho, lo viene a hacer ahora, para descontar y poner 2 a 1, el marcador sigue andando la máquina. Es un gran control, es un grandísimo control, el momento entre el emisor y el receptor es perfecto, Valoy la toca y en ese momento arranca Rentería, hace un buen control y remata Cruzado, es una joya de gol, sobre todo por el control que hace con la parte externa contra el piso. Gol con empeño, Nacional Monte de Piedad, apoya a más de 900 mil niños y niñas de escasos recursos, con servicios de salud, hubo a Amarilla también, mi Warrior para Valoy. Sí, por una dura entrada, al momento de un despeje va a choquear. ...para la cuestión anímica de la máquina, llega Lugo, mete el centro, gol, tono, remate con la mano por parte de Darwin. Se va y se va. Que al final le cuentas todo, y le aplaude Quintero. Lanchazo ahí abajo en el tobillo, largo balón para donde gana Valoy. Se va Valoy, también su lecheta ya dejó bueno con 9. Con 9 se queda Santos de la Comarca, Valoy tiene Amarilla, le sacan otra. Pero Cristian, ya también los jugadores de Santos jugando al filo de la navaja, saben que está medio equipo amonestado y siguen pegando. Derrotas y derrotas y derrotas y se acaba con fiesta y llega entonces Vela, llega Vela, penal. No, se tiró Vela y aparte lo van a amonestar y su lechita y a dormir. Hazme el favor, lo de Vela verdaderamente es una vergoña. Este muchacho hace rato que en Cruz Azul no pasa nada. Porque aparte Osvaldo, muy fiel a su estilo, achica la cancha, se tira. Obliga a que el delantero tenga que pensar y tenga que tomar una determinación antes de tiempo. Lo obliga. En el entorno sumamente agradable, ojalá tanto Azules como Americanistas entiendan que esto es una fiesta. Se debe vivir así, nada más que así. El Cruz Azul está en la final de forma justa, de forma autoritaria. El Cruz Azul está en la final de forma justa, de forma autoritaria.